Oye, me ha tocado el equipo de Carmine Corpentero. Go. Oh shit, me salgo. Open. El equipo para la Champions League. Yo... Carmine Corp versus... Una mitad de Carmine Corp, ¿no? ¿Qué va? Estoy un poco fucato, la verdad. Voy. Joder, vaya puto tanque. Quema un día el puto coche, bro. Bueno, pues ha podado un poco rápido, la verdad. Un poco, eh. Bueno, ya que estás aquí, tranquilito, yo cojo el bus también, tranquilito. Voy a bajar. Voy a robar el bus. Voy a bajar. Tiene tiempo acá, tira. No tiene tiempo. Voy a bajar. Voy a bajar. No me lo puedo creer. No confío. ¡Páseme! ¿Qué me da? Bro What the fuck ¿Por qué no me ha pasado? Hostia, se me han follado ¿Por qué no me ha pasado, bro? ¿Ahí? No entiendo Vale, no soy el mejor pinch de mi vida No sé, no sé Si ¿ya esto un montón No sé No sé ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya. ¿La dejas o voy yo? Zero. Nos robamos al pacto. No sé dónde está, la verdad. Casi que mejor, porque estoy más seco. ¿Cómo voy? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Nightshot no? ¿Nightshot no de qué? Tío. Me cago de la puta. A ver, va para arriba. Ahora te va, cuidao. No tengo 20. Bueno, aquí te deseo la mejor de las suertes. ¡Vamos! He ganado a Carmine Corp. ¡Otra vez! ¡Qué hueco va bien! Ah, me va a llevar atrás. ¡Eh! ¡Free shot! ¡Ah! ¡Yay! ¡Let's go! No hay rebote, ¿eh? Nada, que viene siendo fucado el culo, ¿eh? Nada, podía haber parado, oh my bad, ¿qué hago? ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago? Oh my god, qué truco. Al ir a que están K-Corp, sí, y Exotic. Bueno, mi Tachi ya estaba. No, no. No, no. No mostre. No hay ni un puto boost, en serio Ok, no he hecho nada Me sirve Voy a follar, a veces me tienes la tira Me voy a cagar en la p*** No estoy haciendo nada Fallar uno, pues no es lo que he hecho Bueno, que esa sideflip también ha servido Bueno, venga, sí No tengo tibes Oh, s**t Oh, s**t Quédate Quédate Big throw Big throw, he agarrado, my bad Puedo meter un pepo Oh, s**t ¿Por qué todo lo paso? Por privado de Discord ¡Uy! Casi la toco Me ha llegado él ¡Qué guarro! Tarde en llegar, eh Coño, me hubiera chocado, de hecho Que vaya es, la verdad No voy a ir a ir a petar, la verdad Es más agresiva Que juego que da ¡Ahí es bomb! Gracias, bro ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Que me lo ha parado! Lo ganamos dos veces Si perdemos nos quitan una de puntos ¡Batira! ¡Saque la FK! ¡No, Batira! ¡Ey, FK! Me ha quedado cerca, Batira Creo que te dejáis Voy a intentar, bro Oye, también te digo Vaya puto pinch, bro Vaya puto pinch Me ha metido un puto misil Vaya maquina Vaya, bro Vico Está ahí, no se va Vete, coño Me ha remontado He podido otra tira, creo, ¿no? No Ah, me te creo Me gusta Ha parado Se ha parado Se ha parado Se ha parado mi gol Me han matado Y me lo está yo Oye, creo que es un poco de traductor Vico, trío Ahí te he visto el traductor, ¿eh? No, no te he visto la tira No, no te he visto la tira No, no te he visto la tira ¡No! ¡Rata! Y si miro... Y... Pues la verdad es que no me contigo porque yo de francés entiendo cero. Obviamente es el catalán. Es el catalán. ¡Auxilio! Yo no tengo nada. Ha hecho todo el fake. ¡No! Espere. 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 ¡Ah! Espere. 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 Algo super. Apoyao. Creo que además que ha dado ha sido muy bueno. Ataraño y español sí hay muchas, pero a ver si se parecen. La verdad. No, daxpacks, bro. ¡No pagó! ¡Oh, my God! ¡What a save! 2-0. ¡Oh, my God! ¡Me he parado! ¡No tengo boost! ¡Chuu! ¡Otra! 2-0. 2-0 ¡Suscríbete al canal!